Yo quisiera agradecer verdaderamente, aplaudir la iniciativa y esperamos que sea una experiencia que marque profundamente a cada uno de ellos, de manera que puedan relacionarse con la comunidad y presentar su experiencia del cuidado de los adultos mayores en toda su profundidad, en toda su verdad. Me siento profundamente orgulloso de toda la gente que está con nosotros trabajando. Me siento muy bien personalmente por haber hecho este hito dentro de nuestra empresa y yo creo que todos nos vamos a llevar algo muy importante dentro en esta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!